Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy les voy a hacer un haul de 11, pero es más random. Son varias cositas que estuve comprando en este tiempo. Les voy a dejar las direcciones anotadas acá abajo, por si me olvido. Bueno, ahora sí, les dejo las direcciones ahí abajo, por si me olvido de algunas. En realidad, las tengo, tengo las tarjetitas, así que las voy a dejar ahí. Sí, porque no me acuerdo bien la dirección ahora. Bueno, ahora sí me callo y comencemos. Bueno, lo más random de la historia que tengo es esto, a ver si se ve ahí, que es una lámpara de esas que son así de papel, chinas, para poner en las luces. Esta la compré para ponerla en mi casa por ahora hasta que compre la otra lámpara, que todavía no elegí. La compré porque me está molestando demasiado la vista últimamente con la luz de la habitación. Y bueno, esto me salió 85 pesos. Barato me parece a mí, porque lo vi más caro en otros lados. Bueno, siguiendo, esto sí que es random, ¿eh? Compré balerinas. 17 pesos cada una me salió. Me pareció súper barato, pero bueno, las necesitaba en mi casa. Bueno, lo siguiente que compré son estos vasos. Lo pongo ahí así se ve mejor. En realidad tenían separados. Voy a mostrar primero los vasos y después muestro lo otro. Estos son los vasos. Están súper divinos. Son de plástico. No es de la mejor calidad, pero me gustó muchísimo. Me gustó el modelo más que nada. Están divinos. A ver ahí si se ve. Me salieron 20 pesos cada uno, si no me equivoco, o 25. Más de esos no salieron. Y después vi el cosito para el portavasos, digamos. Este me salió creo que 50 pesos o 80. Y van ahí los vasos. Quedan súper divinos. Miren qué lindo que es. Me encanta. No tengo vasos de plástico en casa. Tengo todos vasos de vidrio. Y Tizzy toma con vasos de vidrio. Y me rompió como dos docenas ya. Así que compré esto para él y cuando vienen los primitos. Después compré esponjas porque no tenía esponjas para el rostro. Bueno, compré dos paquetes. Uno ya tengo en uso. Y este lo tengo para un sorteo que estoy por hacer. Pasen por mi Instagram que hay un sorteo súper divino. Y se viene otro sorteo express con unos productos de limpieza. De limpieza facial, no. No, de limpieza del hogar. Así que pasen por mi Instagram. Se los dejo en la cajita de más información. Por último, en ese lugar compré esta canastita hermosa. Miren lo que es. Es hermosa. Con mi amiga Ale vivimos un montón de estas canastitas y las queríamos. Y yo la conseguí súper barata. Le corré a comprar ahí. Está a 65 pesos. Y miren lo que es. Es rosa y es divina, divina, divina. La amo. Esto es lo que más me gustó de todo el haul. La adoro. Es para poner mis productos de limpieza facial. Para eso la quiero. Bueno, eso es todo lo que compré en esa tienda. Ahora les voy a mostrar otra tienda que les voy a dejar también acá la dirección y el nombre de la tienda. Si es que me acuerdo el nombre. Pero bueno. En esta tienda venden todos accesorios. Tienen accesorios de todo tipo. Y este ya habíamos comprado ahí con mi amiga Ale, que es la cobra esta. En realidad es una serpiente, pero yo le digo cobra. Ahí compramos con mi amiga Ale la otra vez y ahora fui yo. El mínimo de la otra tienda que les había mostrado recién son 300 pesos. Y de esta son 5 objetos. O sea, 5 artículos de cualquier tipo, no importa el precio. Lo importante es que lleves 5 productitos de la tienda. Primero compré estos aritos. Que miren lo que son. Son divinos. Son hermosos. Miren. Ay, me van a disculpar los gritos de los chicos, pero el tizi está con los amigos y no tengo otro tiempo para grabar. Así que voy a aprovechar. Estos son los aros. Y estos aros me salieron 30... Ahí se ve. Ahí es acá. Me salieron 38 pesos súper baratos. Me pareció hermoso. Después compré esta tubillera que ya perdí el papelito porque yo soy, viste, media colgada. Que tiene, viste, que se van a usar muchísimo los carascualitos y yo necesitaba una tubillera. Así que acá está. Me la compré. Esta, si no me equivoco, me salió 89 pesos o 78, no me acuerdo bien. Entre esos precios está. ¿Ves? Así es muy, muy linda. Me encanta. Es divina. Después compré, obviamente, haciendo juego. Bueno, en realidad no se hace juego. Yo no le hago juego a los collares. Así que lo compré igual porque me encantó. Este, obviamente, me lo voy a poner con otra ropa. Pero miren lo que es esto. Es divinísimo. Me encanta. Miren lo que es esto. Es divino. Me encanta. Son los caracolitos. O, como le dicen, algunos bucios. Creo que son bucios. Están hermosos. Están hermosos. Este, no me acuerdo cuánto salió. Lo voy a dejar ahí anotado. Después compré un par de hebillas, pero no la encontré a la otra porque ya la usé el otro día. Y estas me salieron 78 pesos, creo, más o menos, aproximadamente. Y eran dos hebillas igualitas. A ver si se ve ahí. Están a las hebillas. Eran dos iguales. Las dos van para el mismo lado. O sea, te la pones así y van a quedar así. Y la otra queda vinando para abajo. No quedan... No son una así y la otra al revés. O sea, te van a quedar una para arriba y una para abajo. Pero me encantó. Le debo la otra porque no sé dónde quedó. Como siempre, perdiendo todo. Y por último compré este collar que me encantó cuando lo vi. Me recontra gustó. Pero todavía no me lo pude poner. Ni siquiera sé con qué combinarlo porque como que quedó muy grande. Es muy pesado. Así que no sé. Por ahí me cambio el collar y me pongo esto porque ahora nos vamos a ir a ver a Papá Noel con Tissi. Y este me salió... Y este me salió 118 pesos. Ahí se ve. Y es hermoso. Me encanta. Pero es bastante difícil de combinar. Yo si tuviera que volver a elegir, no lo elegiría. Porque es pesado y es muy grande. Es que en realidad no es ni corto ni largo. Queda ahí. Y no sé si me gusta tanto. Ay, me enrolé. Pero bueno, hasta acá llegó el video de hoy. No se olviden de pasar por mi Instagram y participen del sorteo que está muy genial. Es un sorteo de accesorios. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme, enorme, enorme. Chao. Chau.